¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al mejor canal Comintech, ciencia y tecnología en tu vida. Continuando con la serie de videos sobre colorimetría, el día de hoy hablaremos sobre las geometrías ópticas. A través de este video conoceremos qué es una geometría óptica, los componentes que la integran, las diferentes configuraciones que existen y finalizaremos con las diferencias entre cada una. Sin más por el momento, ¡acompáñame! ¡Hey! Amigos, no sean tímidos, acérquense. Cuando hablamos de geometrías ópticas nos referimos al fenómeno que ocurre cuando el ángulo de un haz de luz proveniente de una fuente de iluminación incide sobre una muestra, este se refleja en otro ángulo y es recibido por un sensor fotoeléctrico. A este fenómeno se le conoce como geometrías ópticas. De manera resumida, en la geometría óptica podemos encontrar los siguientes componentes. Número 1. Fuente de luz o iluminante. Número 2. Esfera integradora. Número 3. Observador e inherente a nuestra geometría óptica es necesario contar con una muestra. Número 3. Si te preguntas por qué es importante conocer la geometría óptica de mi instrumento de medición de color, esta nos permite conocer el tipo de muestras que podemos medir de acuerdo a sus características. Número 4. Es decir, si un objeto es brilloso, liso, mate, etc. Para comprender de mejor manera el fenómeno ocurrido dentro del sistema de geometrías ópticas, es necesario que recordemos los siguientes términos. Número 4. Luz reflejada especularmente. Llamamos así a este fenómeno que ocurre cuando un haz de luz emitido por una fuente de iluminación es reflejado sobre una superficie en el mismo ángulo pero en sentido contrario. Para comprender de mejor manera este fenómeno, podemos imaginar el lanzar una pelota sobre una superficie, ésta rebotará con el mismo ángulo, sin embargo lo hará en sentido contrario. Reflectancia difusa. Este fenómeno ocurre cuando un haz de luz emitido por una fuente de iluminación es reflejado sobre una superficie en diferentes direcciones. Una vez comprendido el fenómeno que ocurre dentro de las geometrías ópticas, daremos paso a las diferentes configuraciones que existen. Como primer punto encontramos el sistema de iluminación midireccional. Este es un método que proporciona iluminación desde una dirección. Con una geometría óptica de 45-0, la superficie de la muestra es iluminada por una fuente de iluminación que se encuentra situada con un ángulo de 45 grados respecto a una línea normal. Asimismo, la luz reflejada es detectada por un sensor que se encuentra posicionado en un ángulo de 0 grados. El arreglo de una geometría óptica pudiera o no incluir una esfera de integración. Pero tú, ¿conoces qué es una esfera de integración? Una esfera de integración es un dispositivo esférico recubierto por un material blanco en su superficie interna. El más común es el sulfato de bario, ya que dicho material permite que la luz se difunda de manera uniforme. En videos anteriores ya se ha tocado el tema de las esferas de integración. Si te interesa conocer más acerca del tema, aquí arriba te dejamos el enlace del video. Continuando con las geometrías ópticas, ahora toca el turno a la geometría óptica difusa 0. En este tipo de geometría óptica, la superficie de la muestra es iluminada de forma difusa y esta es detectada por un sensor que se encuentra posicionado con un ángulo normal o de 0 grados. Por último, hablaremos de la geometría óptica difusa 8. En este tipo de geometría óptica, la luz no incide directamente sobre la superficie de la muestra, sino que lo hace sobre las paredes blancas de una esfera de integración. La luz es reflejada de manera interna hasta hacerla incidir sobre la superficie de la muestra. La luz reflejada es detectada por un sensor que se encuentra situado a un ángulo de 8 grados respecto a una línea normal. Este video ha llegado a su fin, no obstante es importante señalar que de acuerdo con los requerimientos que tengamos para la medición del color, deberemos seleccionar determinado tipo de geometría óptica en función de las características de nuestro material a evaluar. Ten presente que la selección de mi geometría óptica dependerá de la naturaleza de mis muestras a evaluar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita. Si tienes alguna duda, nos la puedes dejar en la caja de los comentarios. Recuerda que tú y yo tenemos una cita en un video más de Comintec, ciencia y tecnología en tu vida.